Un saludo muy especial para todas las mujeres del día y simplemente decirle que muy agradecido que venga por esta invitación de conocimiento de adelante agradezco especialmente a la consejera Paula Reñarine al grupo de asesores y también para las personas que me han venido acompañando fundamentalmente a todos mis alumnos y mis colegas de la Universidad Nacional de Salta y a los amigos que también están acá acompañándome así que nada, simplemente muy emocionante y simplemente reconocimiento a todos mis alumnos Muchísimas gracias a todos Claudia, recién leía solamente una partecita de esta gran historia que tiene el doctor Ricardo Alonso ¿Cómo no vamos a reconocer en nuestra ciudad una persona que llevó el nombre no solamente de Salta, de la provincia a la Argentina, al mundo estero con su ciencia, con su conocimiento no solamente académico sino también con su investigación creo que es un honor para nosotros poder destacar esta trayectoria y agradecerle también porque siga a través de la facultad enseñando y pudiendo compartir todos tus conocimientos para que nuevas generaciones puedan aprender de todo lo que él sabe y está transmitiendo así que agradecerle la presencia hoy ¡Gracias! ¡Gracias!